Si no, que si no, si no, que si no, ya, Trap Party, Trap Party Mis mujeres hacen yoga, uno, dos, tres, then mix purple with the soda Mix it, mix it, mix it, a ella le gusta la moto Son plaquita, pero con la nalga gorda Mis mujeres hacen yoga, uno, dos, tres, then mix purple with the soda Mix it, mix it, mix it, a ella le gusta la moto Son plaquita, pero con la nalga gorda Son plaquita, pero super nalgona, mexicana dicen que eso es la onda Me dio un cabeza por una hora, y en ese tiempo anda a verme un Toyota Hoy día baby, I'm so wavy, yo soy la ola, mírame hola baby Mi flow es una ola, I'm surfing, surfing, cuidado que te mojas Chupa, chupa, como una esponja, crítica, crítica, ella me apoya Ellos se quillan que tengo la funda, se ponen ahí como una toronja La conocí en Minnesota, cara de mala pero estudiosa Hociadora pero cuando en party, vibra, vibra como licuadora Light up the piffy, pass me the hemi, hoes but a plenty, who fuck you with me? Estamos ganando, dinero facturando, si no estamos viajando, manejando y buscando Cash! Mis mujeres hacen yoga Uno, dos, tres, they mix purple with the soda Mix it, mix it, mix it, a ella le gusta la moto Son flaquita, pero con la nalga gorda Mis mujeres hacen yoga Uno, dos, tres, they mix purple with the soda Mix it, mix it, mix it, a ella le gusta la moto Son flaquita, pero con la nalga gorda Unido Uno, dos, tres, drop it Uno, dos, tres, twerk it Uno, dos, tres, pop it Uno, dos, tres, work it Tardía, barriga apretadita Cuerpo fuego, parece de revista Piensa que ella es dramatista Como grita cuando le doy su pinga 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 Y le gustó, y le gustó Que le gustó, que le gustó Pa arriba y pa abajo, pa abajo y pa arriba Como un ascensor, como un ascensor Hoy día Todo el mundo de mí quiere entrevista Hoy día Nosotros desplotamos sin ser terroristas Y le gustó, y le gustó Que le gustó, que le gustó Pa arriba y pa abajo, pa abajo y pa arriba Como un ascensor, como un ascensor Hoy día Todo el mundo de mí quiere entrevista Hoy día Nosotros desplotamos sin ser terroristas Los mujeres hacen yoga Uno, dos, tres, they mix purple with the soda Mix it, mix it, mix it A ellas les gusta la moto Son flaquitas Pero con la nalga gorda Mi mujeres hacen yoga Uno, dos, tres, they mix purple with the soda Mix it, mix it, mix it A ellas les gusta la moto Son flaquitas Pero con la nalga gorda Un asza Son Gracias por ver el video.